Muy buenas gente, aquí Wargo comentando en un let's play de Pokémon Joven Adventure Y con de nuevo chicos, les pregunté que a que Pokémon querían que evolucionara a Eevee, a Alejandro Ya saben que es nuestro Eevee, así que pues me dijeron que a 4 Al tipo Psíquico, al tipo Siniestro, al tipo Trueno que creo que se llama Julteon Y al tipo Planta, pero estoy investigando Para ver si se podía evolucionar al tipo Planta, nada más con la piedra, esta hoja Y parece que no, así que pues nada, vamos a evolucionarlo al tipo Eléctrico Que aquí ya compré la piedra, y vamos a evolucionarlo ¿Qué? Alejandro está evolucionando Si saben como se evoluciona a los otros, pues bueno Ya ni modo, porque pues ya tenemos a Julteon Julteon, enhorabuena a Alejandro evolucionando a Julteon Ah, no sé hasta cuando aprende movimientos, si no tenemos nada para enseñarle, ¿no? No, corte tal vez, pero bueno Vamos a entrenarlo Por eso lo puse de primeras Y a todos los voy a subir a nivel 25 Así que pues De hecho, como estuve investigando Un poco de Pokémon Jueven Adventures En ahí, en foros De que la comunidad ha hecho Creo que Si vuelvo a la otra ciudad Me dan Un repartir experiencia Y estaría bien para, bueno Aunque no me gusta usarlo Pues por si Capturamos otro Pokémon Y Queremos Levelearlo con los otros Para que al menos Tenga más nivel Que Que si nada más lo saco Ya saben que si tiene el repartir experiencia Y lo sacan Ay, perdón Ya saben que si Tiene el repartir experiencia Y lo sacan Gana aún más De la mitad de la experiencia Un poquito más Pero gana más Vamos rápido De hecho esto yo iba a ser fuera de cámaras Pero bueno Vamos a hacerlo rápido Ay Que me equivoco Vestalia Corre, corre, corre Vamos corriendo A esta ciudad de acá Creo que es en esta ciudad Ya saben donde está La Empresa esta Debo Bueno Aquí voy a cortar Y voy a ir hasta allá Y ahí los vemos Chicos Ya regresamos chicos Y ya estamos aquí Enfrente del Señor Peñas ¿Has entregado mi carta? Te lo agradezco mucho Toma Esto como Recompensa Ven Repartir experiencia Que está bien Un Pokémon Que lleve Repartir experiencia Recibirá parte De la experiencia Del combate Aunque no Haya luchado Es una manera muy Útil de entrenar A un Pokémon Débil Pues bueno Ahorita A ver ¿Quién es el más débil? Grimer Supongo Vamos a Usar Asignar Asignar ¿No? O usar ¿Qué? No era equipar No entiendo Ahorita Bueno No entiendo Sinceramente Ah Tengo golpe roca ya Para Ya saben que Si tienen golpe roca Pueden usarlo acá arriba No No Este yo Bueno Eso les quería enseñar Pero ahorita volvemos otra vez chicos Porque tengo que ir hasta la otra ciudad Ahorita vengo Ya estamos otra vez de vuelta chicos Ya he regresado hasta acá Así que vamos a ver Ah Y en lo que regresaba Como he derrotado a unos cuantos Pokémon He visto que este repartir experiencia Es como el El de las últimas generaciones Que debes de Que si lo activas Le gana experiencia a todo el equipo Miren Le voy a enseñar aquí rápido Inspiró Lo malo es que todavía no tenemos ningún ataque de tipo eléctrico Pero bueno Mortisco Un botazo No es nada contra los otros Venga Mordisco Dios Miren Alejandro ganó 165 puntos de experiencia Jimmy ganó Betan ganó Aaron ganó Ven O sea Todo el equipo va a ganar experiencia Con todos los combates Bueno Este es el de las bicis ¿No? Camino de bicis Ven Creo que está Pegando el vecino ¿Qué debería hacer? ¿Voy con Campo a Traviesa O subo el camino de bicis Hasta Malvalona Pues nosotros no tenemos bici Así que no podemos ir a Malvalona Con Este Creo que ahí hay Entrenadores Así que cuando nos dé la bici Nos subimos Iría a cualquier lugar Para enseñar a Mi Pokémon Le faltó ahí una A Pero bueno Pokéfan Isabel Spill Qué bonito Escavar Spill Lo siento Este Pokémon Me causa mucha ternura Porque parece Una bolita Bolita Y si lo veo En el anime Rueda Rueda Es muy duro De hecho Ostras Es nivel 24 Lo había visto Supongo que entonces Estamos bien Con el nivel Luego voy a Bajar un poquito Los ruidos ambientales Porque Con mi perra Con los que pasan afuera Con el vecino pegando Cuando Miren que he estado aquí En mi cuarto un rato Porque digo Vamos a ver si no pasa nadie Vamos a ver si no Me hacen ruido otros Y el vecino se pone a A pegar en la pared Ok Mi perra se pone a ladrar En estos momentos Mira que tiene Vaya aranja Un excavar más Y ya Adiós Spill Bueno Bola hielo Ostras Tiene bola hielo ya Eso es fuertísimo Ah En serio Se quedaba un punto de salud Pues nada Con un ataque rápido Supongo que lo derrotaremos Ya saben que Alejandro O Jultion Como le quieran decir Es fuerte Con Con los Ataques especiales Pero pues ahorita No tiene ni uno Ni podemos enseñarle Ni uno Y por qué hice excavar Simplemente porque Creo que me hizo otra vez Y no puedo sacarlo De ahí Así que pues nada Rápido 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 Envía Delcati Delcati Da igual Es el gato ¿No? Sí Nivel 24 También ¿Ven? Le doy a luchar Y hace excavar Solamente Bueno Es uno de los ataques Más fuertes Masa cósmica ¿Eso se sube a la defensa? Sí Y no tenemos Ni uno De ataque especial Deseo ¿En serio? Se va a curar un montón Espera A ver Tenemos A Metang Tenemos A Grimer De hecho Tenemos a Grimer Creo que Grimer Tiene restos Los residuos Y tal vez Lo puede envenenar Porque este Cuate va a ser La guarra De Subirse la defensa Física A tope Y pedir deseos Para que se cure Residuos Ven Deseo Se va a subir La defensa física Deseo Se va a subir A ver si Porque creo que residuos Pueden envenenar Aún así Residuos es fuerte Porque De hecho Vamos a leer la descripción Pero porque Pues ese es de ataque especial Pero pensé que iba a bajarle más Pero no También que nuestro Grimer Es nivel 21 No es Un nivel alto Así que pues nada Este combate Se va a alargar mucho A ver Datos Pueden envenenar al rival Así que sí Vamos a seguirle Dando residuos A ver si se envenena Algún día Este lo voy a pasar rápido Porque Ahí está Envenenado Ahora vamos a darle Golpes cabeza Que les digo Que ya no Le vamos a hacer nada Ven No lo hacemos Y no Tiene gran encanto Tengo uno De tipo mujer A ver Fíjense Que bueno Mi Scyther Ah Mi Metang Mi Metang Es sin género Es casi como un legendario Metang Y de hecho Creo que Metang Tiene Tiene psíquico ¿No? El psíquico Supongo que es De ataque especial Como en esta generación Todavía no especifican Que ataques son De ataque físico Y de ataque especial Pues tampoco es Que lo sepa muy bien Pues os deseo No se ha curado Y eso que ha estado Pidiendo deseos ¿No? O si se ha curado Ostras No le bajamos Pero nada Nada Que pesado eres Muérete con el veneno Vamos a darle Un garra Metálica Para subirnos El ataque Ay El deseo Ahí va Vamos a ver Porque esto Va a ser una pelea De tontitos Ahí está Uff Joder Aquí no sé Cuánto tiempo Tardamos Ahora un nivel 24 Genial Y Ya Ostras Que pesada eres Uff Muy pesada No manches Al menos Nada más Me tocó A Metang Pero Me lo tocó Ya La casa treta Es un lugar Muy extraño Esto es la casa treta Casa treta A ver Te veo Estás aquí Ya me acordé De ti Eh ¿Cómo has sabido Que estaba escondido Debajo de la mesa? Tú sí que piensas Pues se te vio Cuidadín Soy el mayor misterio viviente De joven Me llaman El maestro treta Jua 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 Encantado Has venido a ¿Has venido a aceptar El desafío De mi casa treta? ¿A que sí? Por eso te has presentado aquí ¿No? Claro que sí Pues te desafío Te deseo No Pues tu desafío Te aguarda Entra por esta cortina ¿Para qué? De comienzo No te achantes Yo te espero En la parte trasera Ok Hay un agujero enorme Tras la cortina ¿Quieres entrar? Uy No tengo a todos los Pokémon curados Pero Oh Scyther tiene cortes Supongo Sí Jimmy Jimmy Scyther Combates de gratis Supongo Me voy a hacer Con la victoria Gracias Al movimiento Que acaba de aprender ¿Qué tienes? De hecho Creo que Bueno Es que estamos Un poquito bajos de nivel ¿No? Estaba a nivel 24 El otro Ostras Nivel 27 Pero ¿Qué me estás contando? A ver Es tipo veneno Planta Exegravar Le hace eficaz Danza Caos ¿Eso qué hace? Golpe crítico Y le bajamos eso Danza Caos ¿Qué hace esto? No me acuerdo Ah Nos marea No, no, no Metank sería bueno Pero Scyther también Supongo que es bueno Con ataque ala De seguro Se lo ventila Somnífero ¿En serio? Ay Vamos a ver Si se despierta pronto Ahí está Ataque ala Y adiós A ver Que aquí Se van a poner pesados Con la experiencia Primer Money Nada más tenías uno Tenías uno muy fuerte Vaya Contigo no funciona No Ya saben Ya saben que Scyther Está súper tocho Hiper tocho Más bien dicho Jimmy Que se me olvida Que ya le cambié el nombre Vamos Jimmy Jimmy Dale, dale También a esto ¿Qué es? Carta naranja ¿Eh? Una carta ¿En serio? Creo que estas Nada más sirven para Aquí no hay nada Estas nada más sirven para Ocupar espacio Y para venderlas Porque pues Bueno Sirven para Creo que mandarlas A otros jugadores Pero pues Con un emulador No voy a poder Enviársela a alguien Miren Aquí hay un combate A ver si no está A nivel 27 Que se pasan ¿Eh? Pero ¿Quién es ese maestro treta? Pues no sé Amiga Pero te dejaste Atrapar por él Chica Robin Delcati Otro Otro delcati ¿Por qué son tan pesados? A ver si Mordisco Lo hace retroceder Relevo Oh Relevo Grellam Ven acá Saiter Enséñale Quién es el que manda Ultrapuño Eso no nos va a ser Casi nada Es ineficaz Por cuatro De nosotros Adiós Y además Tiene prioridad Y es Creo que de 40 De poder Así que nada Adiós Brilliant Por cuatro Bien hecho Jimmy Me tankaron Esto es un poquito Pesado Pero bueno Nivel 25 Ya nuestro monine Rayo burbuja No tiene buena Estad Para los ataques De tipo A distancia Pero bueno Es mejor que Pistola agua Allá burbuja Bueno ¿Quién sigue? A Sumaril Estaría muy bien Alejandro Pero pues No tiene nada De tipo eléctrico Digo Todavía al menos Así que vamos A sacar a Arul Que tiene Demasiada Demasiado ataque Y este Tiene demasiada Defensa Oh Nivel 25 ¿En serio? Ojalá que ya Aprenda Algo Nuestro Querido Alejandro ¿No es muy eficaz? ¿En serio? Ah Ostras 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 ¿Eso quiere decir Que este Es de tipo Hada? Doble filo Resistimos bien Así que no nos importa Lo vamos a derrotar Antes que él A nosotros Y a ver si un golpe Cabeza lo hace retroceder Genial Y adiós Oh En esta generación Están metidos Los tipo Hada ¿En serio? Pensé que era Tipo normal Este Agua Como siempre Casi sube Telcati Podría dejar A Aaron Vamos a dejar A Aaron Ya saben Un gato Contra un perro El perro Gana siempre Mordisco Deseo Si es cierto Que este es un pesado Pero creo que Bueno Si no se mete Muchas masas cósmicas A ver Vamos Uno más ¡Ay! ¿En serio? Hazlo retroceder Amigo No Ya no le quitamos Nada Uh Casi le gana Que pesado Alejandro Subió Metang subió ¿Qué? Persecución ¿Quién quiere Aprender persecución? Carra metal Pues por derribo Pobrecito Aaron Lo dejaron A los 6 de vida Bueno Pero ya ven Aaron ganó Y con un nivel Menos Grimer Moni Moni nivel 26 Ya Ostras Has venido Porque estabas Sumida En mis pensamientos Que conste Has vencido Pues he vencido Porque yo te gano Por favor Alejandro Aprende Un movimiento De tipo eléctrico Rápido Aquí hay otro combate No sé Ya tengo los Pokémon tocados He llegado hasta esta casa tan rara sin querer Joven Eddie Lainon Maldisco A ver si retrasede No resucío Antojo No tenemos Bueno Tenemos restos Pero pues no No lo va a quitar Está a dos niveles Más que nosotros Bueno Pensé que hasta los tenía Más leveleados Pero parece que no Ataque arena Ostras Que pesados son estos Pokémon Con bajar la precisión Subirse la defensa Al menos este creo que no tiene Para regenerarse Maldisco Oh Golpe crítico Genial Alejandro Lo malo es que Antojo Es de Ataque tipo normal Y pues ya saben Lainon es tipo normal Y tiene staff A ver si al 25 Aprende un Movimiento de tipo eléctrico Retrocedió Genial Vamos a hacerle un ataque rápido Por si las dudas Ataque rápido Y evito el ataque Si Porque no Ya sabes Ataque rápido En serio Maldisco A ver Te gusta dar mordiscos No Maldisco Ya A ver Que nos bajó mucho la precisión Esto también lo pasamos rápido Ay No vi quien Iba a mandar Pero Scyther De seguro Le gana Es nuestro Pokémon Más fuerte Así que vamos a ver Furret Ah Es de tipo normal Nivel Ostras 26 26 Ataqueala Uh Adiós Golpe crítico Ya ven que Jimmy Está hiper tocho 25 Jimmy también 25 Corte Si era corte Corte furia Está más buffeado No 60 Tiene este Tiene 60 Y el otro Tiene 20 No Si Aprende corte 26 Y a Aaron También Creamer 24 Y encima Voy y pierdo Lo siguiente Tico Tenía nada más Dos Pokémon Un pergamino Memorizó el código secreto Escrito en el pergamino Ah si es cierto Que era para la puerta De acá arriba De verdad Corte Scyther Scyther Venga venga Creo que para Scyther Evolucionarlo Necesito el revestimiento Metálico Nunca he usado Un Scyther De hecho Pero veo que es muy fuerte Sinceramente Claro que Tiene también la desventaja De que tiene Por 4 De tipo roca Nuestro teta Es fabuloso La puerta se abrió En serio Ah Has conseguido llegar hasta a mi Mmm Tú si que piensas Me has llevado toda la noche Planear eso Plantar esos árboles Te faltan 6 pasos Para ser Casi tan genial Como yo Bien Has ganado esto Caramelo raro Ya tenía muchos Borra esa ridícula Sonrisa de tu cara Es pronto Para cantar victoria Voy a crear Nuevos trucos Que te Van a Desconcertar A ver si Quieres reír El último A ver quien ríe El último Vuelve pronto Para probar Mi nuevo Y complicado Trampa Ok Cuando la hagas Me llamas amigo Porque si salgo Y entro No vas a estar ¿Verdad? A veces Funciona en los juegos Si está Ven La próxima vez Usaré este truco Y esta trampa Y este engaño Es Endiabladamente Difícil Hasta para mi Eh ¿Qué? Si eres tú Estoy ideando nuevos Desafíos llenos de Trucos Y tratas Muy Intriguadamente Intraicionero Intraicioneres No es mucho Pedir Que me des Algo más De tiempo Para pensar ¿Verdad? No me vas a negar Eso ¿No? Vuelve dentro De un rato Eh Bueno Que yo me acuerde Por aquí no hay nada Más que Entrenadores Así que vamos a ir A currar rápido Porque nuestro equipo Pokémon ya ven Como está Pobre Aaron Está en vida roja Rápido 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 Y ahora si vamos Otra vez Con este Repartir la experiencia Creo que ni siquiera Tenemos que cambiar Nada más cuando sea Exactamente necesario Como ahí Con Saiter Y eso A ver Por aquí hay algo Sí Entrenadores Siente la Fragancia de mi Pokémon Pues Eres de tipo Planta Eh Que fastidio Porque tengo a Yulteon Creo que voy a poner a A Jimmy De primera Porque Alejandro Está bien Pero hasta que Aprenda un ataque De tipo Eléctrico No va a ser Super bueno Hoja mágica Escavar Le baja casi la mitad Trenadoras No Voy a cambiar a Jimmy Lo siento Alejandro Eres bueno Eres muy bueno Pero Jimmy es superior Hoja mágica No nos hace nada Y nosotros con ataque Ala Te mandamos al pozo Roselia Adiós Se debilitó Ganó 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 Gloom Otro tipo Planta Así que vamos Jimmy Tú te lo roceas Con un ataque De tipo Volador Es esta nivel 24 Que De haber Venido antes Aquí Que a la casa Esa Adiós Gloom Me gusta su evolución Este Byplum Pero bueno Metan nivel 24 Monín Nivel 27 ¿Me has quedado Prendeado De mi Aroma? No No amiga No Vamos a poner a Aaron Que diga A Jimmy Porque Aaron Bueno También podría poner A Aaron Pero Quiero entrenar A Jimmy Me gustó Mucho Restos Y Vamos a ver Por aquí hay un Arbolito de corte Oh Aquí hay un Combate doble Vamos a poner a Aaron Alejandro Lo sacaré Cuando Cuando Aprenda un ataque De tipo Eléctrico Eh Miren Apareció uno Nomás había dos Y apareció ese Pues no Aquí no hay nada Nada más Si tienes látigo Claro ¿Y ustedes qué? Yo soy Ami Y esta es mi Hermana Libby Y luchamos juntas Ok Gemelas Ami Y Libby Quieren combatir Vaporeon Y Flareon Ostras Flareon Flareon Nos puede Hacer mucho daño A Jimmy Así que vamos a hacerle Mucho focus Con ataque Ala Y con Mordisco Ataque rápido Bueno Eso no nos hace nada Adiós Flareon Al menos Quiso atacar Porque sabía que De seguro Le íbamos a hacer focus Jimmy nivel 26 Genial Venga 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 Hidropulso ¿A quién? Genial A Aaron Ah no Genial no Porque Aaron Tiene muy poca Defensa Especial Ataqueala Y Mordisco También cae Nada más de un combo Mordisco Adiós Ya saben que Aaron No lo debemos de sacar Con gente que pueda Lanzar un ataque Especial Porque si no ¿Qué? Quiere contoneo Esto sube mucho el ataque Y lo confunde Así que no Venga Primer nivel 25 Ya la gené Perdimos Lo siento Chiquillas Tú A ver Mi bocón es adorable Te lo voy a enseñar Mmm Tienes un pichu Un raichu Tienes un No Un plusle Un minum Más bien dicho ¿Qué cleón es? ¿Tierno? ¿En qué? ¿En dónde? ¿En qué país? ¿En qué país o qué? Tipo volador Chico rayo Eso no nos hace nada Este que cleón tiene adaptativo Creo que se llama esa habilidad ¿Se recupera con qué? Vamos a ver cuánto le hace ataque a la Aunque sea de tipo volador Es demasiado Muy bien Jimmy A ver Esto es pesado Monín Plusle ¿Ven? Si tiene un plusle Ven acá Primero Da igual Todos reciben la misma experiencia Así que ven Ven mi monín Además A monín No le afectan Los ataques de tipo Eléctrico Otra vez Pero falló Porque no he hecho nada Toma Toda la cara Ahora si quieres Hago otra vez De hecho Lo voy a hacer A velocidad bajo Disparo lodo ¿En serio? Evita el ataque Otra vez Si lo iba a hacer Otra vez amigo Si te lo hice Adiós Plusle ¿Tienes un minion? A ver Aaron Metan Metan subió a nivel 25 Si Mino Pues nos quedamos Estos chicos que dicen Que tienen Pokémon monos Casi siempre tienen a estos dos Bueno En esta generación Me encanta Bueno Es ataque Y nosotros Creo que es ataque especial Disparo lodo Así que Otro más Y Te vas al posito A ver Disparo lodo Adiós Monín Que diga Mino Que estaba viendo A Monín Y me confundí Me di a mi mismo A ver Alejandro 27 Primeral 26 Oh no Mi adorable Pokémon Eran Si eran tiernos Pero son débiles A mi no me gusta Ni Mimno Ni Plusle A ver tú ¿Tú peleas amigo? Eh Si atraviesa este río Llegarás a Pueblo escaso ¿Aquí hay algo? No ¿Tú peleas? Hoy la pesca Ha sido buena Ven que te he hecho Un combate Buena ¿Magicals? Vas a tener 20 Magicals ¿No? Vamos ¡Giarado! Nivel 27 No Tío Intimidación Mostra Si tuviera Ataqueala A ver cuánto le quita Malicioso Nos baja la defensa A ver No nos mata De un golpe ¿O sí? No es que no tenemos Nada mejor Que ataqueala Mordisco Uy Papu Lo malo es que Vamos a sacar a Aaron Que creo que no le va a hacer Lo suficientemente daño Y también le bajamos El ataque ¡Furia Dragón! Eso quita 40 ¡Qué cabrón! Ven acá Metal Golpe ¡Oh! ¡Qué tonto! Golpe Cabeza Garra Metal No me acuerdo Si No No es eficaz Contra no sé quién Persecución Vamos a ver Si es psíquico Vamos a cambiar Porque ya le bajó A 33 Y ya saben que tiene Furia Dragón Y eso quita 40 Siempre Vamos a ver Por Monique Poso Se dio a sí mismo Genial Tumba roca Sí es cierto Que Monique Tiene tumbas rocas Y este tipo de volador Adiós Guiarados Golpe crítico Es muy eficaz Te vas a la puta Joder Un Guiarados Nivel 27 Con razón Digo que había sido Muy buena La pesca Joder Nos pudieron haber Rociado a todo el equipo ¿Eh chicos? Aún así He perdido Ostras Ay ojalá que Julteon Ya aprenda Un ataque de tipo Eléctrico Porque sacábamos A Julteon Y se rusheaba A todos Pero a todos Bueno a todos Al guiar a dos De un golpe Bueno Sigamos Pero nada más Seguimos Por unos 5 minutos Más chicos Porque se alarga Este capítulo Vamos a ver Si por ahí Ya no hay más Entrenadores Que no creo Pero por si las dudas Corre 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 A ver Este ya lo vencimos Este Ya no hay nada O aquí abajo Hay un caminito No nos deja pasar Que le den Vámonos por el otro camino Que creo que Por aquí se llega ya La ciudad De hecho Me voy a echar un repelente Porque compré Muchos Directo Eh No me gustan Estas cosas He encontrado Algunos Bacomón Carismáticos Entre las hierbas También tienes Un plusle Y un mino Joven Timmy Puchillena Ay Es muy bonito Lo siento Puchillena Corte Te pasas Jimmy De un golpe No podías dejarlo Que nos diera un golpe Al menos Electric Eh Este también es Ostras Es cierto Electric No me acordaba de él Ya tengo a Jultian Así que no No voy a agarrar A un A otro Pokémon De tipo eléctrico Pero también este es Un Pokémon tipo Perrito Bueno Por no acordarme Disparo el lodo Adiós Electric Qué bonito eres A ver La experiencia Que es muy pesada Monín nivel 99 Aaron Un Aaron Pues con Monín También lo podemos Derrotar Aaron Tampoco me resulta Muy bonito Creo que es tipo acero O roca Es por cuatro Tipo tierra Si Muy épicas Adiós Aaron Chavito Metank Nivel 26 Terrotaste Joven Timmy Que tengas Carisma No basta Para ganar No amigo Se necesita fuerza 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 Venga Ah Es ahora Hey Wargo Me alegro verte por aquí ¿Cómo estás tú y tu Pokémon? ¿Listo para otra batalla? Claro amigo Lo sé Diga amiga Los he curado apenas Entendadora Ahora Quiere combatir Este combate chicos Y ya lo dejamos Oh Wildmer Tenemos que tener un ataque De tipo planta O eléctrico Para este Porque cuando sea Wildlord Tendrá muchísima vida Y muchísima defensa Defensa física Porque no defensa Especial Cabrón Tiene nivel 26 Está fuertito Adiós Wildmer ¿Qué sacas ahora amigo? A ver La experiencia Que es muy pesada Alejandra Nivel 28 Primer Nivel 27 Monin Piquiot No tenemos Bueno Monin tiene Tumba rocas Así que Hasta que aprenda Este Alejandro Un ataque de tipo eléctrico Tú será ser que derrote A los tipos pájaro Tumba rocas Nivel 27 También tiene Pero nosotros Tenemos nivel 29 Así que Oh Casi campeón Adiós Tumba rocas A ver Rápido 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 Metan Alejandro Grimer Monin Monin Subió al nivel 30 Robile Este es por 4 Para nuestro Monin Es de tipo Ah Es de tipo planta Ven acá Jimmy 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 No más tienes 3 Robile A qué nivel 30 Casi 29 Nos saca un nivel Pero nosotros somos súper eficaz contra él Así que Ataqueala Hasta le podría hacer Corte Eh Persecución Pero qué haces tonto Adiós Pa tu casa Se debilitó Mucha experiencia Mucha experiencia para todos Ay Eres mejor de lo que pensaba Ya ves Amiga Es el mejor que todos Wargo Has estado entrenando muy duro ¿Verdad? Toma esto Es Un pequeño regalo para ti Busca objetos Esto no me gusta usarlo en esta generación Es muy molesto Es un busca objetos Es una herramienta que sirve para Encontrar objetos que están Enterrados bajo el suelo O no se Ven a simple vista Sigue entrenando duro Wargo Nos vemos Ah Ya tiene una bici Bueno Vamos a Un combatito más Y lo dejamos chicos Visos para el entrenador Entrenador Los gimnasios que se vienen Son muy muy Complicados Ok ¿Puedo echar un vistazo A tus Pokémon? Claro amigo Tú serás el último del día Y lo dejamos aquí chicos Picasso Marcus Poliwar ¿Este ya es tipo lucha? A ver Ataqueala No Su evolución es tipo lucha Lático Nos baja la defensa Eh Con este de seguro Jimmy va A subir al nivel 29 A ver cuando nos dan Si saben donde nos dan El Este Para evolucionar a Jimmy El revestimiento metálico Díganmelo en los comentarios chicos Cuchillada Mmm Ese da golpe crítico Si no 70 Suele ser crítico Mmm Persecución Tiene muy poco Poder Cuchillada Ah sí Los demás ganan Nivel Alejandro ¿Qué quiero aprender? Agilidad No, 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 no Grimer Poligon Poligon Este es de tipo normal Enjambre de Jimmy ¿Jimmy tiene La pasiva de enjambre? ¿En serio? A ver Cuchillada ¿Cuánto Mete? Ah Si le hubiera dado Golpe crítico Hubiera Debilitado ¿No? ¿Qué es eso? Afilar Ataque de Poligon Subió Ok Eres más lento Que nuestro Jimmy Así que no nos vas a golpear No me sirvió Para que Jimmy Se curara un poco Adiós Todos ganan Experiencia Todos ganan Experiencia Derrotaste A Fricaso Marcus Quería completar Mi colección ¿Que me lo querías quitar? ¿O simplemente querías verlo? Bueno chicos Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Ya saben Like, compartan, suscríbanse Eso ha sido todo por ahora Adiós chicos Adiós 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 Adiós